Hoy vamos a hablar del nuevo sistema de admisión escolar. Este tema es importante por varios motivos. En primer lugar, porque es una forma de materializar la libertad de elección de las familias y por lo tanto repercute directamente en la forma en que las familias se habilizan con el sistema escolar en un momento que es crítico para ellos, a saber, cuando deben postular a sus hijos al colegio. En segundo lugar, porque este sistema entrega mucha información sobre las preferencias escolares de las familias y ello permite conocer con mayor precisión cuáles son los principales factores que explican la segregación socioeconómica en el sistema escolar y la inequitativa distribución de las oportunidades educativas. Acordémonos que lo que motivó el cambio en el sistema de admisión fue principalmente avanzar hacia un sistema escolar más integrado socialmente pensando que las barreras de la oferta, en específico los procesos de selección de los colegios, eran la principal causa de segregación. ¿Cómo postulan las familias? ¿Cuáles son sus colegios favoritos? ¿Existen diferencias en las preferencias escolares entre familias de alto y bajo ingreso? ¿Cómo mejorar la eficiencia del sistema? ¿Ha contribuido el nuevo sistema a mejorar la integración socioeconómica al interior de los colegios? ¿Cuáles son los principales obstáculos? Estas y otras preguntas serán respondidas hoy con la presentación de dos trabajos. En primer lugar, Alejandro Carrasco, académico de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, presentará los resultados de su estudio, nuevo sistema de admisión escolar y su capacidad de atenuar la desigualdad de acceso a colegios de calidad al inicio de un largo camino. A continuación, Andrés Hernando, investigador del CEP, presentará los resultados del trabajo que explican las diferencias socioeconómicas en las preferencias escolares. Cada uno tendrá 15 minutos para presentar su estudio y voy a ser muy estricta con el cliente. Se los dije desde un principio. Y luego comentarán estos dos trabajos Angélica Bosch, que trabaja actualmente en la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional de la Universidad de Chile y fue la primera coordinadora nacional del sistema de admisión escolar. Y Raúl Figueroa, subsecretario de Educación. Les quiero dar las gracias a los cuatro presentadores. Los presentadores que van a comentar los trabajos tienen 20 minutos cada uno y un aplauso para ellos, por favor. Ellos tienen 20 y nosotros quiénes. Sí, porque ustedes tienen que poner un trabajo y ellos tienen que comentar los trabajos. Ustedes lo creyeron. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la posibilidad de conversar sobre el sistema de admisión. El tema de interés para todos. Preparé una presentación de media hora, así que voy a ir más o menos rápido. Esto está hecho en coautoría con Nadia Vijones, mi colega, que quiero que levante la mano, porque ella ha estado trabajando en el Centro de Justicia, vino de Estados Unidos a trabajar en esto por cinco años. Así que, aprender de nuestro sistema escolar. Esta presentación tiene todos estos puntos. Primero una definición. Esto está en el trabajo que está escrito, luego lo pueden revisar. Tiene algunas partes nuevas, pero en general están en el trabajo. El segundo punto no, es algo que preparamos con Nadia para esta presentación, una exploración, a ver qué les parece. Voy a tirar los tomates. Creo que es importante porque, digamos, se les está cargando mucho la mochila, y la discusión, a mi modo de ver, pública, es un poco enredada, por decir, el SAE es la varita de mágica para todo. Entonces, hicimos este esquema. Luego, respecto al estudio, las preguntas, metodología resultaba en unas conclusiones. Esa es básicamente la presentación. Bueno, lo primero, que nosotros usamos esta definición cuando empezamos a trabajar en el SAE, dijimos, bueno, finalmente esto es un estudio de elección de escuela, y es importante preguntarse qué es la libertad de elección de escuela, como marco interpretativo, y aquí usamos varios, digamos, disciplinas, filosofía política, filosofía educacional, sociología, economía, etc., una combinación. Y llegamos a esto que llamamos como libertad genuina de elección escolar. La primera cuestión, ustedes al leer el texto pueden profundizar, pero la primera cuestión, como de base que está acá, es que hay varias razones que justifican tener libertad de elección, yo creo que son muy importantes, y creo que en eso estamos de acuerdo, ahora no tenemos tiempo para explicar por qué, y además hay distintos argumentos de por qué que pueden tener libertad de elección de escuela. Ahora, lo importante de esta definición es que no se trata solo de tener elección de escuela de elegir, como el mero acto de elegir, como tenemos en Chile elección de escuela y con eso basta. Nosotros creemos que aquí hay dos dimensiones importantes que son estas, tener reglas, es decir, que todos pueden elegir bajo ciertas condiciones con estos fines, que las familias puedan expresar sus preferencias porque tienen interés en la educación de su descendencia, porque también la sociedad quiere que haya igualdad de oportunidades, a través de la elección, hay distintos objetivos, y por lo tanto estas reglas están hechas para poder materializar esos objetivos y este es un aspecto procedimental e indispensable. El segundo, el contenido de la oferta disponible porque tú, claro, puedes tener muy buenas reglas pero sin resultados valiosos y entonces esta es una segunda dimensión importante. ¿Qué es lo que preside significa aquí antes de la primera elección escolar? Nosotros creemos que antes no se cumplía ninguna de las dos cosas y esto es importante porque también está la base de nuestro análisis y voy a volver un poco después sobre esto de que algunos plantean de que en verdad antes no es cierto que había selección. Entonces nosotros digamos en base a la evidencia empírica creemos que sí había y que además había un sistema descentralizado articulado a aceptar el tipo de actividad efectiva potenciar etcétera. Entonces había límite a la elección y por lo tanto el sistema de elección escolar lo que hace en su regla lo que hace el sistema de admisión escolar es poner reglas y algo que no puede hacer y esto es importante respecto a la segunda condición es que el contenido de esa oferta sea valioso. En eso el sistema de admisión escolar no puede hacer yo diría absolutamente nada. Entonces esto es importante porque avanzar a la libertad de elección también tiene ciertas condiciones. esto es un aspecto de lo que yo les mencioné aquí ¿qué puede cambiar el SAE con qué intensidad? Y esto es lo que les mencioné que es un invento que hicimos con que es algo estético vamos a ver si funciona porque nosotros pusimos intensidad de colores y nosotros dijimos bueno aquí hay aspectos donde el SAE puede influir muy directamente o puede hacerlo indirectamente y además con distintas temporalidades. No me voy a detener en cada uno de estos porque si no se me va a ir el tiempo pero una primera cuestión es fortalecer la elección con más eficiencia en la postulación que los padres disminuyan su costo de búsqueda que los padres en una sola postulación no tengan que recorrer distintos colegios en distintos tiempos etcétera yo aquí estoy asumiendo que más o menos esta audiencia más o menos conoce cómo funciona el SAE y digamos mi presentación no explica nada de eso pero esta es una primera cuestión y luego la asignación es decir los colegios pueden ahorrar tiempo esfuerzo e incluso a veces dilemas morales esto nos tocó en investigación cualitativa fuerte dilemas morales que enfrentan los colegios en tener que diseñar todos estos sistemas de admisión entonces esto es un primer nivel uno distinto es la satisfacción de preferencia que es el bienestar general esto es básicamente lo que sabemos el 80% que no es usted el primer el 60% en la primera etcétera etcétera y el SAE puede hacer esto y cuando digo directo o indirectamente digamos está bajo su control hacerlo aquí van bajando los verdes este es el lado estético del cuadro cambien brechas de acceso es decir los estudiantes pueden ahora porque nuestro diagnóstico o sea están los datos es que estudiantes de distintas características acceden a distintos tipos de colegios y es lo que nosotros llamamos colegios deseables entonces otra aspiración es que ese acceso esas brechas disminuyan otros cambian la estructura y las preferencias y esto yo creo que es la parte central del trabajo que va a presentar André y que nosotros también vamos a mencionar las familias eligen determinados tipos de colegios con ciertas características y hay patrones distintos ciertos tipos de familias eligen ciertos tipos de establecimientos entonces el SAE podría cambiar esa estructura también de preferencia luego cambios composicionales aquí ya los verdes empiezan a atenuarse cambian los niveles de segregación del sistema en su conjunto y impacto en bienestar futuro de los estudiantes de Estados Unidos y ahí estudios sobre lección de escuela y su impacto en tasas de graduación en la universidad de egreso de exerción etc. incluso de ingresos entonces ¿qué es lo que tenemos acá? en primer lugar la intensidad de los verdes tiene que ver con que los últimos aspectos son también resueltes de otras variables no solo el SAE y luego un tema de temporalidad una idea de la temporalidad por lo tanto es una varita mágica el SAE para resolver todo esto bueno depende depende de qué estamos hablando aquí básicamente es muy importante entender por ejemplo cuáles son las causas y la complejidad de causas que producen por ejemplo la segregación escolar y quien entiende bien eso estaría muy reñido con la idea de que el SAE por si solo puede disminuir y eso es muy importante por lo tanto decirlo y también en esta idea de las temporalidades entonces esto es básicamente nuestra propuesta esto es como para poner nuestro problema este círculo es lo que nosotros hacemos en este trabajo en particular que es mirar el cambio de brechas de acceso y ese trabajo es el título que ustedes lo pueden descargar de nuestra página web lo que básicamente lo que nosotros decimos es bueno aquí hay una brecha pronunciada de acceso a un estudiante y elegimos dos estos arbitrarios esto es lo que permiten los datos también hay interés en términos de política educativa decimos indistintamente vulnerabilidad o prioritario o no prioritario prioritario como lo llama el ministerio la junta etc entonces estudiantes según su nivel de vulnerabilidad y también según su desempeño bueno estos tipos de estudiantes pueden ahora o no entrar a colegios de calidad y ahí tenemos otra definición que es y la voy a mostrar colegios en general deseables son como tres variables que usamos si son demandados o no si en la selectiva o no etc y luego colegios deseables también según la categoría de desempeño que hace la agencia de la calidad entonces nosotros queremos ver esos cambios en las brechas comparando el antes y el después pre y post y y esta es la pregunta si uno pudiese sintetizar es como un estudiante que tenía mal rendimiento y y no no el mismo estudiante sino los tipos de estudiantes que tenían mal rendimiento pueden ahora luego del SAE tener más probabilidades de acceder a un colegio deseable esa es básicamente la pregunta y lo que hicimos un análisis descriptivo yo aquí me voy a anticipar estamos trabajando en un análisis explicativo que está liderando en AIRI que ya hemos presentado y me voy a anticipar a todos porque tengo un poco de tiempo y los resultados son los mismos o sea los mismos que nosotros encontramos los descriptivos estamos encontrando en el análisis cuasi experimental que hicimos entonces básicamente el pre y el post sabe que nosotros tratamos de entender si estudiantes parecidos o no los mismos pero a los mismos colegios tienen más o menos probabilidades de ingresar ya mencioné los estudiantes y esas son las brechas de acceso a esos tipos de colegios este es básicamente lo que acabo de decir quiénes son los colegios deseables y los colegios según categoría desempeñada en la agencia de la calidad esos cuatro esto es importante porque no solo ustedes saben que la categoría de desempeño no solo o sea es una ecuación que combina el dato el resultado sin ser corregido por nivel socioeconómico y además incluye los otros indicadores de la calidad por lo tanto ofrece una visión mucho más integral de digamos la calidad de un colegio que es un simse bruto un resultado simse bruto y eso es lo que nosotros llamamos colegios deseables en ese sentido entonces me voy a solo aquí me voy a el futuro no podría apretar acá algún día va a pasar solo detenerme en esto porque estos son los años pre-SAE y este es el año del SAE y lo que solo me quiero detener acá respecto del siguiente hecho nosotros tomamos nosotros nosotros miramos el bueno el simse reporta los datos a nivel alumno en tres categorías elemental adecuado insuficiente no la recuerdo bien en tres categorías de desempeño entonces nosotros miramos y eso son los estudiantes digamos mejores o con menor rendimiento estudiantes y entonces miramos el rendimiento del estudiante en cuarto básico y juntamos las bases ahí cuarto básico y luego miramos los que estaban postulando a primero medio entonces de ese modo podemos decir bueno los buenos estudiantes los más buenos estudiantes qué les pasa cuando entran la educación media ok quería mencionar eso y esos son los años entonces el resultado de la primera pregunta de las brechas socioeconómicas en acceso ha mejorado para el grupo vulnerable o prioritario la igualdad de acceso bajo el SAE y el resultado lo digo de inmediato o sea hay estabilidad en las brechas y hay leves mejoras leves mejoras algunas significativas otras no pero las que son significativas son magnitudes muy 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 bajas entonces uno ve cierta estabilidad cierta ganancia pero muy muy leve ese es como básicamente el resultado estas tres láminas son las mismas que les estoy mostrando solo que es una manera de visualizar distintos los datos brevemente aquí nosotros podemos ver los colores son las categorías de desempeño SIMSE o de la agencia y estas columnas son los estudiantes no vulnerables o vulnerables y estos son los años ¿cierto? entonces aquí lo que uno puede ver es cierta estabilidad si uno hace como una recta acá lo que debiese esperar si esto genera un gran cambio como que cambiaran la recta lo mismo aquí esto ahora estamos viendo no por resultados SIMSE o categorías de desempeño que estamos viendo por escuelas deseables que son SIMSE bruto sobre demanda etcétera etcétera y lo que tenemos acá estas líneas continuas son los no vulnerables las discontinuas son los vulnerables y los colores son las características de los colegios aquí ¿qué es lo importante? si aquí hubiese cambiado mucho esto esta línea estaría cruzada las pendientes se cruzaría eso básicamente eso no pasa ahora en el detalle lo que uno ve y aquí voy a tomar solo un ejemplo por ejemplo acá si uno ve aquí arriba del promedio lectura SIMSE la característica del colegio y lo que uno ve aquí estudiante vulnerable el SAE si uno se fija 3 años antes 40-44 es poco es significativo pero es poco y eso es lo que en general pasa hay cambios pero muy muy pequeños aquí no me voy a detener esta es una presentación entera simplemente para decirles que aquí ocupamos tomamos ventajas de la gradualidad de la implementación del SAE que es por región y por nivel y eso nos permite tener usando una técnica de diferencia en diferencia poder comparar y eso es lo que estamos haciendo y nadie ya lo presentado en tres congresos estamos pidiendo el paper y básicamente el resultado es el mismo aquí hay cambios muy leves segundo y aquí voy más rápido porque si no Silvio me va a retar esto es respecto del tipo de rendimiento de los estudiantes del mismo gráfico exactamente lo mismo y aquí voy a detener solo en esto exactamente el mismo esquema que el anterior solo que lo que cambia es que aquí estamos viendo no estudiantes vulnerables o no vulnerables sino estudiantes de distintos niveles de notas digamos en cuarto base o sea un estudiante que tenía mal desempeño en cuarto básico según Simse y quiere postular un colegio de alto desempeño en educación media pudo o no pudo cómo le fue qué fue lo que pasó y aquí por ejemplo estos son los estudiantes en cuarto básico con insuficientes y aquí vemos por ejemplo esto que aumenta el porcentaje significativo pero tampoco es tan grande pero esto para nosotros es una buena noticia otra manera de verlo es que esto se invierte etc ahora yo creo que lo más importante es cómo interpretar estos resultados nosotros respecto a este trabajo hemos visto distintas interpretaciones y nosotros queremos ofrecer una acá para nosotros la pregunta no es si había o no seleccionantes porque algunos han dicho estos resultados muestran que el SA es inservible porque no había nada que cambiar yo creo que esa es la pregunta incorrecta yo creo que la pregunta es ¿por qué si había seleccionantes luego de eliminarla no se ven cambios de patrones de acceso? esa es la pregunta y si en el futuro podríamos observar cambios de patrones de acceso o no al igual que en esa tabla verde que les mostré uno puede hacer esta pregunta respecto a toda esa dimensión y las respuestas creemos nosotros es que uno tiene que echar mano al conocimiento previo que tenemos sobre elección de escuela y sobre lo que causan una serie de fenómenos y ¿cuáles son las razones que podrían incidir en esto? que también las conocemos los que están en esta discusión es cómo se organiza la oferta las políticas de transporte la segregación residencial etcétera etcétera y yo diría que especialmente recordar que la elección de escuela es una práctica sociocultural esto no es elegir cualquier cosa esto es sensible para la familia y aquí acude conocimiento redes afectividades expectativas experiencia biografía todo eso incide en cómo se elige escuela y eso varía por nivel socioeconómico y eso está muy reportado internacionalmente y también lo hemos estudiado en China entonces aquí la autoselección es importante el rol que cumple una historia de un sistema selectivo y la enorme legitimidad que tiene la selección en el sistema escolar como la requerencia empírica chilena mostró con fuerza muchas veces de haber escuchado y nosotros levantamos mucho estudio es un buen colegio es el que selecciona entonces yo creo que es importante hacerse la pregunta ¿qué es lo que tiene que pasar o moverse para que uno hubiese encontrado además para que uno hubiese encontrado cambios en estos patrones esto ya voy a comenzar a terminar yo creo que aquí va a profundizar André nosotros para responder a esta pregunta hicimos análisis tomando los prioritarios no prioritarios y también los niveles de rendimiento de los estudiantes miramos la estructura del choice o la estructura de preferencia de la familia y con todas las características de los colegios en la primera columna y luego el tipo de estudiante en las dos siguientes columnas y lo que encontramos en ambos aquí en ambos cuadros no me voy a detener básicamente es que las familias eligen distinto y las familias digamos acá de ingreso socioeconómico mayor o que tienen hijos con un rendimiento mayor eligen colegios más deseables que la otra familia estos datos provienen de lo que permite observar el SAE la estructura antes no podíamos hacerlo antes lo hacíamos artesanalmente o con encuestas ahora lo miramos en la plataforma en la base de datos y es así como postulan la familia o sea esto es un dato observado y postulan distinto pudiendo no hacerlo conclusiones yo creo que las ganancias leve o pequeñas no deben interpretarse como un fracaso de la política yo entiendo que aquí el SAE ha sido cruzado por discusiones políticas fuertes pero al menos en el espacio académico yo creo que es importante echar mano a cómo interpretamos estos resultados y los miramos a mediar y largo plazo segundo y esto lo digo por esto es decir los factores que explican el fenómeno educacional y sobre todo algunos de estos son complejos son multidimensionales y toman tiempo en modificarse por lo tanto activar cambios socioculturales es muy importante y yo creo que de eso se trata el trabajo que va a presentar Andrés y Silvia cómo poder incidir en que las familias empiecen a elegir distinto o como nosotros decíamos echarle mar o sacar el jugo al sistema por tanto en suma con el tiempo y independencia de otras medidas podríamos observar cambios en estos análisis que nosotros estamos haciendo podrían haber cambios significativos y esa es una pregunta de investigación que tenemos como agenda a mediano plazo con todo yo creo que también es importante ver que hay ganancias inmediatas del SAE que debemos valorar y que en ese cuadro verde que yo mostraba en estos dos primeros niveles hay ganancias directas que también hemos levantado a través de otro estudio y esta es mi última lámina y yo creo que no me voy a detener en algunas oportunidades yo creo que ahora hay proyectos de ley que están en discusión en el Senado que nosotros llamamos admisión justa 2 y yo creo que hay un espacio para hacer indicaciones hay un espacio y una idea que a nosotros nos gustaría avanzar al margen de toda esta conversación sobre si se puede o no entrevistar etcétera es para que las familias rompan con este patrón de autoselección es decir ese colegio no me va a aceptar porque antes a mi prima no lo aceptaron yo creo que es importante que se estructure y se elegirle como se hace en otros países sobre día abierto donde los colegios pueden mostrar abiertamente los proyectos educativos durante un sábado o día entero haciendo determinadas actividades en dos o tres momentos en el año yo creo que eso sería conectaría a los colegios con la familia muchas gracias muchas gracias muchas gracias también presentación un poco más larga pero voy a administrar el tiempo y además mi garganta no sé si me va a dar para lo que está así que no fue tan bueno ya bueno básicamente recordemos cómo llegamos acá eso es lo primero ¿cierto? ¿por qué tenemos el SAE? el diagnóstico era sencillamente bueno originalmente el diagnóstico con el que se se hizo pública la idea era básicamente que las subvenciones nos reflejan de buena forma los costos de educar a cada niño entonces en resultado de eso los colegios tienen incentivos a seleccionar a los niños que son más fáciles de educar más baratos de enseñar la facilidad de enseñar correlacionaría con características observables fundamentalmente socioeconómico a nivel aspectos como el capital cultural del hogar etc entonces los colegios seleccionan un dicho observable segregando la segregación sería indeseable fundamentalmente ahí se ha comentado el de la perspectiva respecto al pares y eliminar la selección por parte de los colegios entonces elimina ese problema abandonamos este modelo que teníamos de esto no existe pero yo le hice a student choice a school choice de verdad donde en realidad son los estudiantes los que dirigen el colegio a mí ese era el argumento por el cual terminamos acá no es la única razón en todo caso por la cual uno podría pensar que es adeseable tener un sistema de postulación centralizado fundamentalmente una de las características de los sistemas centralizados es que tienden a generar mejor información sobre las preferencias de las familias con respecto a los colegios pero también nos entregan mejor información en el tiempo respecto a la verdadera calidad de los colegios porque básicamente los colegios tienden a recibir grupos relativamente homogéneos de alumnos entonces uno ve efectivamente cuáles son los colegios que razonablemente pasan mejor porque son capaces de entregar mayor valor agregado no porque hayan dirigido mejor a sus estudiantes desde el principio entonces debería funcionar bueno esto ya lo dijo Alejandro en parte para desegregar depende de muchos factores intermedios depende de cosas como la experiencia de la familia básicamente los aspectos socioculturales que hablaba Alejandro pero también cosas como puede ser los aspectos de homofilidad de la familia básicamente si yo quiero que mi hijo esté rodeado de gente que se parece a él entonces voy a tener una segregación concluida asimetría de información cuánta información tengo yo sobre la calidad de los colegios o los colegios que están disponibles la distancia la celebración residencial todas esas cosas van a afectar cuánto el SAI puede hacer efectivamente por desegregar para generar mejor información de los colegios posiblemente al menos en el largo plazo para conocer más sobre las preferencias locales por colegio indudablemente es de eso de lo que lo aprovechamos en este trabajo con Silvia este trabajo bueno son muchísimos cauteles pero creo que lo puedo nombrar a todos Silvia Izaguirre Nicolás Blanco Slavin Rasmirich Nicolás Figueroa Francisco Tagre y Rory Miran ahí están todos ¿qué hacemos? usamos datos de las postulaciones de asignación del proceso 2017 el mecanismo principal que son 76.000 alumnos que postularon que generaron 276.000 postulaciones a 1.780 colegios en 5 regiones el 50,9% de estos estudiantes son prioritarios nuestra principal pregunta es si hay diferencias entre a qué colegios postulan los estudiantes prioritarios y los no prioritarios esto es lo que Alejandro los podemos llamar vulnerables o no vulnerables también es más una referencia los resultados generales que encontramos en la primera parte de este trabajo es que los sectores particulares solucionados concentran el hueso de las preestructuraciones 62,1% del sistema 69% del pre-kinder nosotros nos concentramos mucho en la elección del pre-kinder porque es la más limpia en el fondo todos están eligiendo colegios de la misma forma todos están en el mismo momento y no hay experiencia previa para el mismo niño entonces en el fondo es la elección que mejor refleja las preferencias de la familia para los postulantes prioritarios tienen una postulada más establecimientos públicos 45,2% entre 30,4% de los no prioritarios la brecha de eso sí se aporta en pre-kinder los colegios con compagos de financiamiento compartido reciben desproporcionadamente más postulaciones estos colegios ofrecen 12,7% de las vacantes pero reciben el 31% de las postulaciones las familias prioritarias postulan mucho menos a colegios con compagos 21,3% contra 40,4% a pesar de que para ellos todos los colegios que tengan convenios CEP son gratis las familias prioritarias postulan en promedio colegios con un montaje sin ser más bajo esto esto lo dijo Alejandro así que me voy a hacer súper rápido 77,2% de las postulaciones de los alumnos prioritarias son a colegios en las dos primeras categorías de desempeño y la agencia de calidad mientras que son los 79,8% de los prioritarios y los alumnos prioritarios postulan además a colegios que tienen índices de vulnerabilidad más altos o sea postulan a colegios distintos cuando analizamos las primeras preferencias que se supone el colegio más preferido lo que encontramos es que aumenta la postulación de establecimientos públicos y esto es súper relevante porque aumentan los dos grupos tanto prioritarios como no prioritarios lo que significa que básicamente la gran mayoría de los estudiantes tienen un colegio público deseable cerca pero no tienen mucho más que eso porque en la segunda tercera y cuarta postulaciones son colegios particulares asuncionados no son colegios públicos la brecha en simse entre prioritario y no prioritario se expande los primeros ponen en primera referencia un establecimiento con peor simse el promedio de sus postulaciones mientras que los alumnos no prioritarios ponen en primer lugar un colegio con mejor simse que atractó sus preferencias y también aumenta la brecha en categoría de desempeño y en libre en semidecese de vulnerabilidad a contribuir a desegregar el sistema es muy temprano para concluir pero básicamente esto es lo con lo que terminamos nuestro primer análisis esto lo que muestra es la distribución de puntos de la concentración de alumnos prioritarios en distintos colegios los puntos verdes corresponden a la matrícula efectiva en 2016 la matrícula de los puntos amarillos y la curva amarilla corresponden a los estudiantes que se matricularon en los colegios después del SAE y esto lo que muestra la curva verde domina estocásticamente o sea significativamente tiene más concentración hacia la derecha que la curva amarilla lo cual significa que genera la distribución de la curva verde es más segregada que la distribución amarilla o sea el SAE puede que esté haciendo poco para desegregar pero no es justo decir que no está desegregar al menos esto es para prekinder así que todavía hay que esperar mucho antes que esto se refleje completamente en todos los niveles de los colegios pero al menos esto dice que algo está haciendo el SAE por desegregar la segunda parte de nuestro trabajo nos preguntamos básicamente que puede explicar las diferencias que vimos en postulaciones todo lo que pasé corriendo ahora por encima y la pregunta las cosas de las que uno sospecha será la civilización residencial sabemos que la distancia de los establecimientos importa un paper de gallego y conductor del año 2009 muchos otros papers después han dicho lo mismo que la distancia de los colegios importa si las ciudades están segregadas entonces los residentes locales saben que van a entrar en colegios que están más cerca colegios locales las postulaciones entonces reflejan una combinación de estos factores y sencillamente eso puede reflejar que estén más segregados también puede ser un proceso de información puede ser un sesgo contrario a los algunos prioritarios o también lo que decía Alejandro puede ser un problema de las preferencias de las familias que sencillamente eligen colegios distintos para estudiar estas cosas vamos paso por paso entonces primero nos preguntamos qué pasa con la segregación residencial para ver esto nos concentramos en las postulaciones abre kinder porque como decía es la elección más simple en las zonas urbanas eso es lo que llamamos nuestra muestra filtrada y la razón para hacer esto es que básicamente donde hay más posibilidades de tener un conjunto de elección de tamaño adecuado la correlación que escuchamos ahí lo que muestra se puede hablar es la correlación entre la vulnerabilidad de la zona censal que está medida como el porcentaje de adultos que tienen educación básica o menos que básica en la zona censal que son unas áreas más bien pequeñas y la que se encuentra el colegio y las características del colegio entonces los colegios que están lo que esto muestra es que los colegios que están en zonas que tienen una mayor en zonas censales que tienen una mayor vulnerabilidad correlación son colegios que tienen mayores índices de una vulnerabilidad es menos probable que cobran copaco tienen cincers más bajos y es menos probable que sean particulares solucionados es decir los colegios reflejan de alguna forma las características de la zona en la que se encuentran y aquí básicamente uno puede confirmar esto mirando mapas entonces este es un mapa para la ciudad de Arrancagua que nosotros consideramos una ciudad grande dentro de las definiciones que podemos tener las áreas las áreas más oscuras el color de la área refleja la vulnerabilidad de la zona censal las más oscuras son zonas donde más del 20% de los adultos tienen su educación básica y las zonas más claras son las zonas de menor vulnerabilidad de la zona censal y los puntos son el colegio el tamaño de los puntos representa el pintaje simse que tienen los colegios y se ve claro que los puntos más pequeños o sea los menores simse tienen que estar concentrados en las zonas donde hay mayor vulnerabilidad sin embargo hay algunos puntos excepto que igual tienen colegios que tienen puntaje simse alto y están en zonas de mayor vulnerabilidad lo mismo esto es una zona pequeña granero y más o menos la misma idea uno observa que hay algún nivel de segregación pero tampoco es perfecta cuando uno mira la correlación entre la proporción de postulantes de postulación de estudiantes prioritarios de quinter por el establecimiento con la vulnerabilidad de la zona censal uno encuentra que hay una correlación esa correlación es positiva significativa 0.63 es alta pero no es no es todo no lo explica todo de hecho es fácil encontrarse puntos acá de colegios que tienen reciben muchas postulaciones de estudiantes prioritarios pero que no están en zonas de alta vulnerabilidad de colegios acá que tienen reciben pocas postulaciones de alumnos prioritarios y están en zonas de relativamente alta vulnerabilidad entonces no es toda la explicación la segregación residencial ¿qué pasa con los efectos de la distancia? bueno tenemos datos bien georeferenciados para una submuestra de la población básicamente el sistema no capturó la georeferenciación de todos los alumnos solo que una submuestra esa submuestra no es comparable a todo el resto de la muestra así que por consiguiente todas las conclusiones que nosotros sacamos de acá hay que tomárselas con un grano de sal como dicen los gringos básicamente hay que tener cuidado con exactamente cuál es lo que uno está concluyendo no se puede expandir directamente los postulantes prioritarios bien georeferenciados repiten eso sí el patrón que teníamos antes o sea postulaciones de establecimientos con mayoría etcétera etcétera y parecen reaccionar de la misma forma la distancia en promedio postulantes que están a 1,9 kilómetros de los prioritarios o los no prioritarios que están en promedio a 2 kilómetros de su hogar para cada uno de estos postulantes uno puede hacer un ejercicio que básicamente encontrar si tenían disponible un colegio que podrían haber postulado y que a nosotros nos pareciera que fuera mejor básicamente lo que hacemos es encontrar un colegio que esté a una distancia menor o igual al más lejano que postularon que tenga un puntaje simser mayor al del establecimiento con el menor simser que postularon y que tenga un costo anual menor que el más caro que postularon nuestro postulado es que este colegio era perfectamente elegible debido a haber sido perfectamente elegible porque no representaba ningún costo extra por sobre los colegios a los que sí postularon para el 82,7% de los postulantes fuimos capaces de encontrar una alternativa viable después hacemos un segundo ejercicio en el que asumimos que todos los colegios tienen convenio de hacer y eso expande aún más el choicer de los alumnos prioritarios que es lo que encontramos no sé si se pasará en esta tabla pero básicamente la conclusión está de acá al lado básicamente las brechas en puntaje simser vive se reducen significativamente las brechas de hecho dejan de ser significativas las brechas o sea se reducen muchísimo no dejan de ser significativas pero se crucen mucho las diferencias es que en un subsistema se explica fundamentalmente por segregaciones presidenciales y barra económica que es de hecho lo que muestra el segundo ejercicio donde efectivamente desaparecen y aquí bueno citamos un artículo de José Fagirre que muestra que no parecen haber diferencias en las preferencias de los alumnos prioritarios y no prioritarios que están en el borde de serlo o no serlo y eso fundamentalmente es coherente consistente con lo que nos estamos encontrando aquí o sea básicamente cuando uno expande el choicer de esta forma efectivamente las postulaciones no parecen ser muy diferentes la segregación residencial y la barra económica es fácil verlo aquí básicamente los puntos que están aquí en negro los triángulos que son triángulos negros son establecimientos con copago que no tienen convenio de ser esos colegios no son gratuitos al final del día para los alumnos prioritarios y por consiguiente son colegios locales que ellos no podrían postular en el principio lo que hacemos a continuación es nosotros tenemos los algoritmos que se usan efectivamente entonces podemos correr la simulación con un nuevo algoritmo y encontramos que las asignaciones mejoran ostensiblemente se reducen las brechas lo que sí disminuye importante la asignación a primera preferencia y la razón es que por la cual eso pasa es que nosotros estamos recomendando muchas de nuestras recomendaciones son las primeras preferencias de persona colegio que ya están sobresuscritos entonces alumnos que habían postulado y lo habrían pasado por el sistema tienen que ahora pasar por el sistema y eso disminuye la probabilidad de que quede en su primera preferencia entonces estos resultados sugieren que las diferencias observadas se deben principalmente a las de la familia ya sea mi preferencia o mi formación esto creo que lo voy a saltar entonces déjenme porque me queda un minuto entonces déjenme concluir eso logramos discutir más adelante lo que hicimos ahí pero básicamente hay una restricción de una prioridad a los alumnos a los alumnos prioritarios de tener 15% y lo que hicimos fue jugar un poco con eso y no encontramos muchos cambios significativos y después entendemos por qué ya las conclusiones parte de la segregación observada de los establecimientos educacionales se debe a segregación residencial el SAE no tiene mucho que hacer ahí por sí mismo para producir esta componente es poco probable que el sistema vaya a hacer algo por reducir esta componente sin embargo para una sumuestra de estudiantes fue fácil encontrar un mejor colegio al que no postular en comparación de estas recomendaciones reducen por muy importante la brecha observada entonces pensamos que esto podría reflejar un déficit de información que perjudica a las familias más vulnerables una propuesta de política pública sería tratar de reducir esa brecha informacional el sistema de postulaciones ya provee bastante información con decir que entramos cuando avanzaron y ponemos una página completa y simplamos postulaciones el sistema provee un montón de información y es muy valiosa y creemos que ese es un buen camino para seguir avanzando en esto creemos que hacer obligatoria podría ayudar a expandir el choque siendo los alumnos muy vulnerables esto es un argumento sencillamente apurar la eliminación del copaco en vez de hacerlo de arriba hacia abajo a medida que voy cubriendo las posturas y lo haciendo de derecha izquierda desde el más vulnerables hacia el menos vulnerables que dicho sea de paso fue lo que algunos propusimos más de una vez pero no fuimos escuchando explorar aumentar el cubo reservado para solidarios en algunos establecimientos fundamentalmente las dos primeras categorías de desempeño de la gerencia de la calidad preservar la información que nos falta eso sería muy valioso para poder seguir haciendo este ejercicio y finalmente una voz de alerta hay que tener mucho cuidado con generalizar los resultados que nosotros aquí presentamos porque esto es un equilibrio o sea un resultado de equilibrio parcial y los ejercicios no cubren a toda la población porque no tenemos todos los datos y siempre hay que recordar que mientras la calidad ha mejorado significativamente este sigue siendo un grupo sumacero así que hay que tener cuidado para eso gracias muchas gracias ¿no se siente? sí, sí hola a todos bueno, primero quiero agradecer la invitación, así que yo se lo dije por correo estoy súper agradecida de estar acá y especialmente comentando estos dos trabajos y estos dos éxitos que en mi experiencia en el tema enfrentando esta política pública fueron de gran apoyo desde, digamos, antes del programa de la ley porque ha sido como un trabajo sistemático que han hecho en términos de investigar el sistema la elección de las familias y los impactos que han tenido con alta rigurosidad y además con una que es súper importante y que creo que además es el valor que generan estos dos centros en particular que es la devolución hacia las políticas públicas de toda la investigación que han hecho, o sea, y en eso yo siento que han sido súper generosos también entonces, por eso particularmente de verdad hacer un reconocimiento a todo equipo y a todo centro ¿ya? dicho eso bueno la verdad es que no voy a entrar a comentar en particular en un otro estudio sino que dado que abordan temáticas similares y bien cercanas quisiera aprovechar la información que tienen y ir tomando algunos puntos para desarrollar una reflexión y una presentación desde mi punto ¿ya? bueno partimos como como un objetivo de avanzar hacia un sistema educativo menos segregado y más equitativo que es lo que plantean los dos papers y efectivamente y siguiendo lo que comentó Alejandro esperar que el sistema de admisión por sí solo resuelva ese problema es un poco realista digamos y aquí tenemos enumerados un par de pilares que deberían apoyar en avanzar hacia esa dirección digamos ¿ya? los dos primeros uno que es el fin a los procedimientos discrecionales de selección ¿ya? el fin a la selección por parte de los establecimientos permite la igualdad de oportunidades en la elección a la escuela ¿sí? por otro lado al fin al financiamiento compartido o sea el contar con gratuidad para los establecimientos elimina las barreras económicas de entrada a los establecimientos ¿ya? y esos son en el fondo los tres pilares que incorporó la ley de discusión con miras avanzar hacia este sistema educativo más legislativo y menos segredos evidentemente y como han mostrado los estudios y las investigaciones no es suficiente entonces ¿qué más se puede hacer para avanzar hacia allá? bueno el tercer pilar quizás bueno asumiendo que además tampoco el financiamiento compartido se ha logrado en su totalidad pero mejorar la información sobre los colegios de modo que exista igual acceso a la información que parte de lo que muestra el estudio de Silvia a través de Silvia y de Andando de CET digamos porque son muchos otros cómo a través de esta simulación de la recomendación de establecimientos de mejor calidad es posible mejorar en el sistema reducir en el fondo las diferencias las brechas en términos de la guía educativa y de segregación socioeconómica a través del indicador de libre que los usan para mí pero voy a mostrar eso después de nuevo para ejemplificar ahora además de eso uno debe poder preguntarse qué otros tipos de características o qué otros factores inciden en cómo se está distribuyendo actualmente las preferencias y por tanto los estudiantes y mirar si es que las prioridades de ingreso están teniendo algún efecto si hay algo del mecanismo de asignación que pudiera en la medida que ni uno o dos y tres de alguna manera están siendo efectivos hay algo más que podemos hacer como una política focalizada a través de los mecanismos y que es un poco el ejercicio que también hicieron sobre las cuotas de prioritarios e ir aumentando la cuota de prioritarios para ver cómo eso afecta el acceso de prioritarios a cierto establecimiento ¿ya? Bueno y por último y en esto no me voy a meter pero evidentemente que es parte de lo que menciona Alejandro y menciona su presentación que algo fundamental es poder garantizar la oferta educativa de calidad para todos o sea no vamos a cambiar en nada el sistema si tenemos ofertas por ejemplo territorialmente segregadas donde no va a haber acceso para ciertas golos bueno el primer pilar que es el fin a la selección ¿ya? decir que el tema de la selección o el impedimento a los colegios de seleccionar es muy anterior a la ley de inclusión ¿ya? lo que hace la ley es garantizar que se cumpla la no selección a los estudiantes lo lo proyecta curso marria porque anteriormente no era posible seleccionar a través de un sistema centralizado ¿ya? este sistema centralizado tiene un montón de características y de atributos que que lo hace que tiene beneficio digamos más allá de el aporte que tenga o no a la segregación y la realidad de oportunidades ¿ya? de partida un sistema transparente porque las reglas y procedimientos son de conocimiento público ¿ya? es un sistema eficiente lo que mencionaban no recuerdo creo que tú porque permite amenizar los costos de admisión tanto al establecimiento que no tienen que salir a buscar estudiantes como para las familias que no tienen que pregrinar buscando cupos es un sistema de asignación óptima porque es un proceso simultáneo de admisión donde al final en los resultados cada estudiante asignaba un único cupo cosa que no ocurría en un proceso descentralizado o que no ocurre en un proceso descentralizado generando evidentemente ineficiencia establecimientos que al final del día no se llenan que tienen que volver a buscar estudiantes estudiantes que perdieron probablemente un cupo porque pensaban que era el alumno que había quedado preseleccionado sin matricular etc. bueno y finalmente es un sistema justo ya que los postulantes se someten al mismo proceso y bajo las mismas condiciones y aquí un poco el tema de eliminar las barreras de entrada la no selección amplía las posibilidades de elección escolar por parte de la familia independiente de que lo empírico no muestre que haya generado esos grandes cambios todavía en temas de las preferencias y por tanto los resultados bueno y adicionalmente y esto es importante también lo destacaron recién un sistema de estas características permite monitorear incluso nuestra oferta demanda escolar generando importante información para las políticas públicas o sea además de estas investigaciones que se están haciendo a nivel autoridades de Ministerio de Educación por ejemplo obtener esta información para saber cómo en qué lugares en qué regiones específicas por ejemplo se están generando desbalances entre la oferta y la demanda donde están mismos temas que ustedes han ido levantando se generan con más fuerza donde se pueden portar focalizar ciertos esfuerzos no podía hacerse antes cuando no se contaba con una información sobre al menos la postulación el pilar 2 que es la eliminación de barreras económicas que es una de las recomendaciones que hicieron ustedes recién en el sentido de hacer obligatorio el convenio CEP a todos los colegios con financiamiento compartido lo que en el fondo eso significa que alumno prioritario matriculado en el colegio está eximido de cualquier pago en el colegio nosotros en algún momento este tema y el tema de más allá de esa propuesta el tema de informar al estudiante que tiene la calidad de prioritario que cuenta con un beneficio que es el de la gratuidad a cierto establecimiento nos parece que es algo que igual debía revisarse en el sentido de que la calidad prioritario cambia año a año en mediano y existe cierta inestabilidad digamos o sea entre bueno alrededor de 500.000 estudiantes pierden anualmente la calidad de prioritario ¿ya? y si uno mira por nivel porque hay muchos que en realidad es porque el cheque de CERTA que salen del colegio pero al menos 85 y 7% por nivel pierda anualmente la calidad prioritaria entonces es complejo recomendar a un estudiante prioritario ingresar a los colegios con un estudiante compactivo cuando no necesariamente va a poder beneficiarse de esta política entonces no digo pero digo que habría que ver cómo resolver este tema y este problema que se los dejo a ustedes bueno y el tema de mejorar la información sobre la oferta escolar y también esta misma simulación que acá han demostrado ustedes que hicieron que me pareció súper interesante de cómo en el fondo simulando una recomendación a los postulantes que los postulantes toman incorporan a su lista de postulaciones pudieron medir como el impacto además que es decir ok yo voy a tomar todos los colegios que están en la lista de postulaciones y no voy a o sea el colegio voy a buscar el colegio que es no más lejos que el más lejano que elige esa persona no más caro que el más caro que eligió esa persona y si hay un colegio dentro de esas características que además tiene mejor desempeño sims o sea tiene un indicador de calidad mejor lo voy a meter ahí y efectivamente existía del orden de un 80% de casos donde se podía incorporar una recomendación con estas características donde además estaban concentradas la primera preferencia sobre todo en el caso de los prioritarios y bueno para estas nuevas listas digamos se volvió a por el algoritmo digamos asignar los puntos ya y lo que se muestra que fue lo que explicaron yo me voy a concentrar que están marcados ahí en los dos indicadores que no sí me sé el líder sí me sé como calidad educativa el líder como segregación escolar y el puro hecho de recomendar un establecimiento o sea de entregar información a las familias permite disminuir las brechas educativas y las brechas socioeconómicas en 04 0017 pero además cuando en el segundo ejercicio se incorporan y por eso también es importante este tema de la gratuidad que mencionan ustedes ya sea a través de alguna política CEPO generando el tema del financiamiento compartido establecimientos dentro del mismo área pero relajando el tema del precio digamos asumiendo que todos los establecimientos son gratuitos para los comunitarios se reduce significativamente la brecha tanto de puntaje al punto que ya no es significativa la diferencia y también del índice de vulnerabilidad ese es un resultado que me pareció bien interesante el efecto de la política de Cuba bueno otro tema que tiene que ver con que más adelante ustedes también tenían un gráfico que mostraba ciertas simulaciones sobre cambiar la cuota del privilitario aquí solo para explicar un poco al público digamos cómo funciona el mecanismo de asignación lo que hace es que para cada establecimiento se hace inicialmente un ordenamiento de todos sus postulantes aleatorio o sea tiene una lista de postulantes y aleatoriamente se le asigna un número rado posteriormente la admisión se realiza considerando el ordenamiento y el ordenamiento que salió y los siguientes criterios de prioridad que están estableciendo la ley lo primero es tener en manos matriculables este establecimiento después la ley establece una cuota de 15% para alumnos prioritarios esta cuota del 15% lo que trata de hacer es garantizar que se cumpla el 15% de la ley bueno que exige la ley y su opción a través del CEP para el 15% de alumnos vulnerables en torno de este establecimiento tienen que poder recar un 15% de alumnos vulnerables y en el caso de que los propietarios pueden ser considerados vulnerables digamos los vulnerables tienen una definición más propia del colegio no vi en las diferencias pero un alumno prioritario puede ser considerado no vulnerables después el hijo o hija funciona en el establecimiento haber sido alumno anteriormente en el establecimiento sin haber sido expulsado y finalmente el resto lo postula este es como un ejemplo y aquí porque no sé si están viendo los últimos números pero si nosotros no tuviéramos ningún criterio prioridad y tuviéramos un establecimiento con 40 cupos pre-kinder donde no hay alumnos que vienen por continuidad todos son alumnos nuevos son postulados tenemos 100 postulantes el 50% es prioritario y el 50% no es prioritario ¿ya? como esto es un mecanismo aleatorio de asignación lo que va a pasar es que el 50% de los que ingresan o sea 20 alumnos de los 40 van a ser prioritarios y 20 van a ser no prioritarios ¿ya? esto es si pensamos que inicialmente se les asignó un número aleatorio uno podría decir bueno para que esto suceda no sé un ejemplo el primer un alumno prioritario recibe el número 1 o sea el número 1 lo recibe un alumno prioritario el número 2 un 2 prioritario un 3 prioritario un 4 ¿es así? de manera que en el fondo los impares los tienen los prioritarios los impares los tienen ¿ah? 29 sí y los no prioritarios los números pares ¿sí? eso sería como un ordenamiento aleatorio inicial que permitiría cumplir ¿sí? ¿qué pasa entonces cuando incorporamos la cuota al 15% en este mismo ejemplo pero sin hermanos sin hijo funcionario sin exalumnos tenemos un ordenamiento ¿sí? del 1 al 49 en números impares para los prioritarios y números pares para los primeros prioritarios entonces habíamos dicho que inicialmente hay una cuota del 15% para prioritarios aquí les vamos a elegir a los primeros prioritarios con mejor número aleatorio ¿sí? entonces el 1 al 3 5 al 7 9 ¿ya? el 15% y 40 corresponde a 6 ¿qué pasa con el resto de los estudiantes que son admitidos? bueno del total que queda también elegimos de acuerdo al número aleatorio ¿ya? pero ese número aleatorio va entre los primeros números están asignados de alguna manera a los no prioritarios entonces los primeros que van a ingresar a este a esta admisión de cupos restantes son en 2, 4, 6, 8, 10, 12 y luego que es a 13, 14 y lo que va a suceder al final es que van a entrar 20 prioritarios y 20 no prioritarios ¿ya? o sea el mismo 50 y 50 que si no hubiera habido cuota de prioritarios entonces es importante porque muchas veces el tema de la cuota de prioritarios se entiende como una prioridad para el ingreso para alumnos prioritarios probablemente no para todos pero pero al menos una cuota de 15% de alumnos prioritarios no entienden estar que bueno eso quiere decir que van a haber 15% más de alumnos prioritarios o que igual va a haber una sola representación de prioritarios respecto a los no prioritarios que están postulados ¿ya? ya bueno cortito eso es eso es solo que me ha parecido interesante mirando los gráficos entonces esto ya lo dije en el fondo la cuota del 15% no opera como una prioridad de ingreso opera cuando la matrícula ya no opera con una matrícula prioritaria mayor del 15% pero en el fondo lo que pasa es que va a garantizar este 15% cuando en el fondo tengamos muy subrepresentados los postulados tenemos prioritarios pero cuando ya hemos pasado el largo de 15% la distribución es superior al 15% como ustedes mencionaron a nivel del sistema de 50% entonces efectivamente ya lo creen y eso es un poco lo que muestran ustedes en el gráfico ¿ya? el último comentario respecto a esto es que también llama la atención tomándonos pre-kindle y las primeras preferencias de los apoderados ¿ya? que bueno todos tienen primera preferencia entonces las primeras preferencias en el fondo coinciden en total que postulante ¿ya? pero de las primeras preferencias un 32% o sea casi un tercio de las preferencias corresponden a niños o niñas que tienen prioridad de ingresos por tener un hermano en el establecimiento que están postulados ¿ya? entonces la pregunta es bueno si nosotros estamos esperando como un cambio distributivo digamos o cambio de preferencia tendríamos que empezar a ver también un poco qué pasa que entiendo que igual ustedes lo han hecho con el con el resto el que no tiene hermano y que no se ve como de alguna manera llamado a postular el establecimiento donde ya está la familia ¿ya? o sea sobre todo si es que viene un sistema antes que podía haber sido selectivo de las oportunidades de las menores y donde la oferta era más lejos ¿ya? consideraciones finales ¿ya? según lo que se comentó recién una pregunta que no debe hacerse es cuánto tiempo podríamos esperar para ver cambios significativos en el sistema ¿ya? o sea menos segregación y mayor equidad ¿ya? y hay que considerar temas como ok vamos como afectan nuestros factores como en este caso el hermano que le tenéis para el colegio o que algún pariente que se yo el tema del hermano es más fácil porque los datos sabemos que tiene que ver el demás ¿cómo afecta también el tema del copago? ¿y cómo podemos esperar que cambien las opciones cuando cuando efectivamente tengamos la política de gratuidad al menos para los prioritarios? bueno y lo otro es cuánto demoran efectivamente los cambios en las conductas de las familias que es el tema en el fondo o sea igual uno no debería esperar que esto fuera instantáneo o sea cualquier incluso lanzamiento de producto nuevo o sea nunca estas cosas son ahí tiene que haber como ciertos líderes que empiecen a darse cuenta y esto pasa como una propagación en el fondo más lenta de lo que probablemente una creería por otro lado la pregunta también es que es posible y que es deseable hacer en base a las recomendaciones de política de eficacia política que tienen ustedes ¿ya? el tema es la recomendación de establecimiento en términos del impacto que tiene una simulación como la que ustedes hicieron ¿es posible hacerlo? o sea se podría hacer incluso a través de la plataforma digamos y recordar según qué según las características buscadas por la familia según ciertos criterios definidos por la política pública es como una una pregunta por otro lado también me parece súper interesante y esto por eso mencioné también la ventaja y el beneficio que tiene un sistema centralizado informático en términos de la información que provee y una de tus recomendaciones en el paper era este análisis que proyecte la oferta necesaria ante la demanda presente en los territorios a nivel local creo que es importante que 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 se pueda no necesariamente va a ser posible cambiar el sistema educativo completo y la calidad de todos los colegios pero si este tipo de información puede servir para focalizar ciertos esfuerzos para mirar qué está pasando en ciertas zonas etc. y por último bueno cambia el mecanismo o sea pensar si es que es o no recomendable generar una cuota para el britario que pueda ser un poco mayor al 15% y en ese sentido y eso es un tema que creo que es importante mencionar que creo que si uno va a hacer algo así debiera hacerlo para todo el establecimiento y no dejarlo a voluntar el establecimiento porque una política de ese tipo va en contra de todo lo que es las medidas de desegregación que se están buscando o sea si tú le permites a cierto establecimiento aumentar la cuota prioritario lo que van a hacer es van a tener establecimientos especializados en educar estudiantes solo propietarios son como las consideraciones finales muchas gracias gracias muchas gracias gracias bueno buenas tardes muchas gracias a Silvia por la invitación muchas gracias a los trabajos que han presentado a sus expositores una buena oportunidad de conversar de una forma serena sobre una política particular que ha generado bastante debate y que ha generado mucha discusión y creo que esta es una buena instancia que se han presentado permiten varias cosas primero un análisis concreto de una política determinada en este caso obviamente el sistema de admisión escolar segundo también es interesante a la luz de los trabajos que acá se han expuesto y volver también a discutir cuál es el foco de la política educacional y tercero para comentar en qué estado desde el ministerio que se está haciendo cómo se abordan estos temas y yo creo que aquí han surgido lo primero respecto de la política específica del sistema de admisión escolar y es interesante ver cómo creo que no hace cuando evaluó una política de terminar identificar cuáles son los objetivos de esa política que se tiene en vista cuando se diseñó y ver si esos objetivos efectivamente se han cumplido por el interés a él lleva este es el primer antes lo saben bien que se implementa en todo el país el año pasado ya tuvimos una experiencia bastante completa con lo que se hizo en todas las regiones pero tampoco están todos los niveles entonces obviamente falta falta tiempo para una evaluación completa pero es interesante ver cómo respecto del principal objetivo que se trazó cuando se diseñó esta política que además es el objetivo que se ha recogido aquí en los trabajos que se ha dado vuelta en esta exposición que era el de generar una mayor inclusión o el sentido contrario de eliminar la segregación del sistema escolar en la práctica de lo que vemos hoy día con la información disponible es que ese objetivo no se ha cumplido o si se ha cumplido se ha cumplido en términos extremadamente marginales y eso tiene un relevante porque cuando en definitiva de lo que estamos hablando es de mecanismos para disminuir la segregación escolar lo que se hace un diseño de un sistema de admisión escolar que surge al anero de una ley que era la ley de inclusión escolar o sea que tenía precisamente esa finalidad empezar a darse cuenta que en realidad ese objetivo concreto no se cumple a raíz de la implementación de este diseño yo creo que es una cuestión que es muy relevante y que no podemos dejar pasar por eso yo creo que estos trabajos son tremendamente interesantes porque ponen el fuego precisamente en donde tiene que evaluarse la política que hoy día estamos discutiendo y es también interesante porque nos pone, empiezan a surgir, el debate ya deja de ser específicamente si acaso el sistema de admisión es o no un buen instrumento para disminuir la segregación escolar sino que cuáles son los otros elementos que habría que potenciar para que efectivamente eso ocurra y se empieza a confundir un poco la discusión si esos otros elementos son necesarios para que opere bien el sistema de admisión escolar si esos otros elementos son necesarios para efectivamente abordar el punto central de la política que en este caso es terminar o disminuir fuertemente la segregación o bien una cosa que acá nos ha planteado si esos otros elementos son también necesarios para hacernos cargo de otros elementos que son importantes en la lógica del diseño de política a nivel educacional porque la verdad es que no es novedoso decir que el sistema requiere más información no digo que no sea uno de esos trabajos es un debate que lleva mucho tiempo sabemos desde hace mucho tiempo que el sistema escolar requiere mucho mejor y mayor información curiosamente hoy día se votaba en la comisión de educación no se votó afortunadamente se va a votar mañana, no se va a votar una semana un proyecto que va en la dirección totalmente contraria es decir, es interesante que los miembros de la Comisión de Educación del Senado vean después la grabación o lean los papers y vean cómo efectivamente entregar mayor información al sistema es fundamental para abordar los problemas que están identificados en nuestro sistema escolar hacer los cargos del diseño de las soluciones con la preferencial buscar mecanismos que en definitiva faciliten mayor acceso y que miren las barreras de ingresos a los establecimientos es un debate que estuvo presente cuando se discutió la ley de inclusión aunque lo señalaba y que muchas de esas cosas fueron incluso descartadas en la misma discusión pero en definitiva optó por tres fichas particulares Angélica la señalaba para todo el lucro que era también parte del diseño el final de la selección, el final copado el final lucro con un único objetivo en definitiva que era cómo disminuir la segregación escolar entonces la primera conclusión a la luz de estos documentos es que ese objetivo en particular lo que muestran los datos es que no se está cumpliendo gracias al sistema y lo que yo planteo como una inquietud que creo que es muy legítima es donde tiene que estar el esfuerzo entonces de la política pública en hacer funcionar el sistema de admisión para que cumpla su objetivo o en cómo identificamos todos aquellos elementos que en definitiva dificultan una mayor inclusión y nos hacemos cargo de ellas y a eso hay que darle un tercer elemento si acaso el debate de la segregación escolar debe ser aquel que sea el elemento central de la discusión de la política pública en educación porque en definitiva obviamente aquí esto gira en torno al sistema de admisión y la segregación era un elemento clave de ese diagnóstico pero uno tiende a pensar que a veces el foco de la discusión de la política pública está exclusivamente centrado en cómo mejoramos la inclusión y eso lleva a veces a abandonar otro foco que al entender son incluso más relevantes que hacernos cargo de la segregación porque son incluso otros mecanismos para asegurar una mayor inclusión social a través del sistema educativo que es fundamentalmente el foco en los aprendizajes entonces creo que es interesante lo que uno ve aquí porque en definitiva primero si vamos a analizar en concreto la política del cambio del sistema de admisión escolar respecto del objetivo principal que se planteó la conclusión de los datos disponibles que entiendo que son todavía limitados es que no se está cumpliendo y la segunda conclusión es que todo el foco de la discusión política se está allando a veces a cómo mejoramos la segregación siendo que es una cuestión obviamente importante pero que nos puede llevar a abandonar otros elementos que a los juicios son también prioritarios como por ejemplo el foco de los aprendizajes y hay un tercer elemento que no está o que no ha estado aquí presente que es de esa relación con las otras consecuencias de la implementación de un sistema como este que en algunos casos pueden también atentar en contra de un diseño de política que apunte a hacer del sistema educacional una verdadera puerta para mejores oportunidades y me refiero a las consecuencias supongo yo que son indeseadas o colaterales en el fondo eran no buscadas pero que en definitiva se le pueden también atribuir a un sistema centralizado como este que es cómo impacta por ejemplo en la diversidad de proyectos educativos cómo impacta por ejemplo en ciertos elementos de asignación de grupos cuando estos son competitivos que también son elementos de justicia que son importantes de considerar en el caso del mérito en particular que es una discusión que está latente que bueno, que quedó descartada en congreso pero que es una discusión que sigue pendiente cómo se afecta a la diversidad ya lo decía y en definitiva lo que va quedando y me parece interesante los palitos verde oscuro a verde claro es que las cosas buenas del SAE son cosas que nadie importaba cuando se discutía en buenas prácticas o sea, lo más importante hoy día del SAE es que es un mecanismo eficiente la eficiencia nunca estuvo en el debate cuando se discute la red de inclusión lo otro que me parece y comparto que es muy interesante es que es una gran fuente de información pero nunca se lo sabe como un mecanismo de dotar a los académicos de mayor información es muy bueno que eso exista pero nunca estuvo eso en el debate público como el ciense claro, es la misma lógica no, no es la misma lógica porque el ciense tiene una afinidad concreta de abordar lo que está pasando en los académicos y esa información es tremendamente útil de hecho el tercer eje que surge de esta presentación cómo le entregamos mayor información a los apoderados, a la familia y, interesante, cómo el SAE no sirve para entregar esa información pero ahora poco, el SAE nunca estuvo en la primera plana de la discusión el SAE como un mecanismo de facilitar la información a la ciudadanía el SAE se planteó siempre como un mecanismo para mejorar la inclusión del sistema educativo entonces, creo que es interesante lo que van mostrando estos trabajos porque en la práctica nos permite poner un foco en cuál es el debate concreto que tenemos que tener en educación nosotros del Ministerio hemos abordado el sistema de admisión desde distintas lógicas que políticamente son muy complejas porque, cumpliendo con lo que se planteó en el programa de gobierno hemos impulsado iniciativas legales que apuntan a modificar el sistema de admisión y en paralelo, cumpliendo con lo que cualquier gobierno tiene que hacer hemos implementado el sistema porque efectivamente tiene que implementarse muy bien por lo tanto, hay una dicotomía entre, a veces, generar un espacio de discusión respecto a un diseño que consideramos más óptimo y la importancia y la necesidad de gestionar y ejecutar e implementar una política pública que, desde ese punto de vista, no puede fallar de hecho estamos re contentos porque el día ya estamos a... T-7, estamos a... T-7, el día de septiembre deben ser el periodo de postulaciones y ya tenemos del orden de 400.000 postulaciones en todo Chile por lo tanto el sistema está funcionando, está funcionando bien está funcionando en aquella parte que, desde el punto de vista de la gestión es lo que tiene que garantizarse, que la página esté disponible que la información sea muy potente hemos tratado de hacer esfuerzos importantes que es la información que efectivamente ningún padre quiere decir la posibilidad de ejercer ese derecho a postular después, para ver qué ocurre con los resultados un tema también que va a ser interesante pero ahí hay una dicotomía nosotros presentamos estos proyectos de ley que apuntaban precisamente uno, se separaron uno a incorporar la lógica del mérito como un mecanismo de asignación de cupos competitivos ese proyecto, como ustedes pensaban, fue retrasado en la cámara y hay otro proyecto que se está discutiendo en la Comisión de Educación del Senado que en parte recoge algunas de las cosas que están planteadas no de la misma forma, pero que, y ahí es donde quiero ir al fondo del tema y contar un poco lo que hemos visto nosotros en la discusión en ese proyecto ese proyecto lo que hace son cuatro cosas que es simple primero, entregarle, incorporar nuevas órdenes de prioridad en el caso de hermanos que no sean consanguíneos que no sean con el mismo techo, con la realidad familiar presente prácticamente será el 80% de las familias en Chile que no está considerada la prioridad darle prioridad a los niños con necesidades especiales reconocer que al menos un 30% de quienes postulen en un determinado colegio pueden ser admitidos por una concordancia con el proyecto educativo con la finalidad de promover la diversidad de proyectos que creo que es algo que sufre de alguna manera con la implementación por el sistema centralizado y dar la posibilidad también que un determinado establecimiento pueda ampliar, si así lo quiere, el porcentaje de prioridad para alumnos prioritarios valga la redundancia que va un poco en la línea de lo que quise anunciando el proyecto se lo deja en manos van a estar diciendo pero que es lo interesante de la discusión dos cosas, uno que no se ha movido mucho porque no hay, bueno ahora se va a tener generado empezar a tramitarse en particular pero lo que uno ve en el ambiente político es que una fuerte tentación habiendo identificado que en el orden de prioridad hay un amplio margen para mejorar el sistema de admisión lo que uno ve en el ambiente político son las ganas de incorporar por ley cuáles deben ser los bordes de prioridad y no dejarle a los establecimientos cuáles pueden ser esos mecanismos de priorizar por ejemplo cuando nosotros hablamos de este 30% estamos pensando precisamente en una cantidad muy diversa de proyectos educativos que son en definitiva difíciles de anticipar y por tanto es importante que cada establecimiento tenga la oportunidad de entregarse a las familias que postulan una prioridad para que puedan accederle ahí porque coinciden con un determinado establecimiento por ejemplo por ejemplo que me ha tocado decirle que no se puede varias veces el internado oracional borrarata que no tiene como darle prioridad a los alumnos que quieren ir al internado porque no hay porque esa posibilidad no está establecida en la ley por ejemplo los hijos de ex alumnos entonces han pasado cosas interesantes porque parlamentarios que fueron muy propulsores de este diseño ahora empiezan a identificar por su propio electorado que hay ciertos proyectos educativos que les interesaría a potenciar entonces quieren que por ley se les dé prioridad a los hijos de ex alumnos o quieren que por ley se les dé prioridad a quienes viven sed desconociendo todos los efectos que eso podría tener por la misma segregación residencial que ya tenemos o quieren que por ley se les dé prioridad que se yo al que tenga tal característica y en definitiva lo que lo que lo que vemos es que hay una tendencia tremenda una tentación a diseñar proyectos educativos desde el congreso y no permitir que sea la propia ciudadanera quienes por la vía de su posibilidad de escoger y por la vía también del derecho que tienen de conformar proyectos educativos diversos vayan dándole forma al sistema educativo entonces aquí voy con esto la la es relevante analizar los datos y poder ver la política desafiando si cumple o no cumple con el objetivo que se pasó lo que nosotros vemos es que si el objetivo principal era entregarle mayor inclusión o disminuir los niveles de segregación del sistema a través del sistema de admisión eso no se cumple que existen una serie de otras necesidades asociadas al mecanismo de admisión pero que no son no están íntimamente ligadas es decir la necesidad de entregar mayor información por ejemplo al sistema no está íntimamente ligada a un mecanismo centralizado de admisión y por tanto se pueden abordar todos esos mecanismos sin necesidad de contar con un mecanismo como este que un mecanismo como este es efectivamente más eficiente en términos de asignación entrega mucha información pero genera en los términos como hoy día está establecido la ley una serie de dificultades para la organización del sistema educacional que al menos desde nuestra perspectiva quisiéramos evitar particularmente una homogenización de los proyectos educativos y una tentación de que en definitiva no surcan proyectos diversos sino que se imponga una determinada diversidad al gusto del parlamentario que tenga la posibilidad de presentar alguna indicación en el Congreso que lo hemos visto porque es lo que se ve en el debate y y por lo tanto creo que es muy importante analizar con carne y aprovechar esta información y tomar una decisión en definitiva y esa decisión es hacia donde queremos impulsar la política si por ejemplo el objetivo es disminuir al máximo la segregación eso no se resuelve poniendo todas las fichas en el sistema de admisión como acá se ha dicho yo comparto esa conclusión hay una serie de otras políticas que son muy importantes de promover para que la segregación disminuva y la inclusión a momento pero no necesariamente debe partir desde el angular del sistema de admisión de privar el colegio y no importase cualquier cosa que lo tuviese agüita de canela era la solución y aquí el realmente todo lleva aquí el sistema de admisión es la santa solución y hay que hacer todos los esfuerzos para que el sistema efectivamente funcione entonces y se tiende a decir que el gobierno se está haciendo esfuerzos para que el sistema no funcione todo lo contrario se hace todo el esfuerzo para que el sistema funcione pero eso no significa tener que convencerse de que es un sistema óptimo para resolver todos los problemas que tiene el sistema educacional y eso hay que abordarlo por otras vías y por último y sé que estoy en el tiempo así que es cortito contarles que una serie de propuestas que surgen de estos trabajos se están efectivamente trabajando bueno el tema de la información como una cuestión básica estamos promoviendo por si te todavía e incluso aprovechando el sistema de admisión como un gran vehículo para entregar mayor información a las familias el tema de modificar los órdenes de prioridad es lo que se está haciendo en este proyecto de ley e insistimos ahí más que imponerlos por la ley creemos que lo importante es darle la posibilidad a los establecimientos a los estereos para que ellos puedan voltear sus proyectos manteniendo una lógica por supuesto de no discriminación que entiendo que si es un tema que efectivamente se consigue con este mecanismo y lo tercero las modificaciones a la ley de subvenciones con las diferencias nosotros estamos presentes la acaba de anunciar que está muy pronto ingresar un proyecto de ley que efectivamente va en esa dirección en la lógica de hacer prácticamente universal las subvenciones con la preferencia de quitarle todas esas restricciones de proteínas que hoy día hoy día tiene de darle al plan de alojamiento educativo un carácter de instrumento de gestión pedagógica y no de un monito un colchón de gestión financiero digamos que lo que hoy día es que en definitiva hace que muchos recursos no se lucen por lo tanto esos elementos se recogen se están promoviendo creo que son claves para poder poner el foco de la política donde hoy día hace falta que es en cómo mejoramos los aprendizajes y cómo reconocemos mayores espacios de autonomía y libertad para que esa diversidad de proyectos esté también al servicio de la posibilidad de elegir de la familia muchas gracias vamos a tomar tres preguntas acá Loreto el señor muchas gracias tengo una pregunta para el subsecretario supongamos que es cierto que el sistema no reduce la segregación yo creo que todavía es temprano hay que ver cómo evoluciona pero supongamos que es cierto que efectivamente no reduce la segregación sabemos que por el diseño del sistema su asignación va a ser óptima y digamos que no mejoró supongamos que se mantuvo o sea que fue al menos tan buena como la que existía antes en términos de la asignación y la maximización de las preferencias de los padres en cualquier caso sería una política que no hizo daño cuando no redujo la segregación y no mejoró la asignación de niños en los establecimientos si todo eso fuera cierto es una política que no hizo daño y entonces la pregunta que yo tengo es que esta es una política de muy bajo costo o sea el costo de esta política es casi cero y en especial si uno la pone en perspectiva con el resto de las reformas que llevó a cabo el gobierno anterior y sobre las que yo entiendo que el gobierno actual estaría en desacuerdo de la mayoría pensemos en no sé el subamito supuso a la eliminación del compago al fin del lucro y a la gratuidad para que decirle a la gratuidad lo que cuesta la gratuidad entonces mi pregunta es por qué políticamente se escoge esta como la principal batalla del gobierno actual pudiendo elegir políticas que bajo la pinada del gobierno sí hacen daño o sí potencialmente hacen daño y que tienen un costo enorme y en cambio se elige atacar una política que en el como peor de los casos no hace un daño y que tiene un costo marginal que casi cero relacionado a la resta de las políticas gracias buenas tardes mi tocaria Alejandro es Andrés 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 vamos a hablar sobre la demanda en términos económicos hablar básicamente sobre la demanda de las personas para de colegios es decir los estudiantes los padres las familias demandan colegios en ese sentido mi pregunta es qué pasa con la oferta en el sentido cómo este sistema y como dice el subsecretario no homogeniza homogeniza el sistema de la oferta me explico hace poco estoy hablando con una amiga cuando ella tuvo que poner su alumno en el colegio tuvo que se dio cuenta que había este set de oferta y curiosamente en dos comunas en Santiago las condes y la cura yo personalmente hice una amplio un poco más el estudio a Providencia y a la reina y la reina en las condes y la cura solamente hay tres ofertas académicas religioso católico colonia y municipal no hay por ejemplo como yo estudié en un colegio laico cuando yo se me entere en el Amazon no hay ninguna de esas ofertas en la cura y las condes pero si la hay en la reina y en Providencia mi pregunta es cómo este sistema permite la variedad de las ofertas para que las familias efectivamente puedan escoger y tengan opciones y no solamente tengan una ilusión de opción esa es mi primera pregunta y yo no soy experto y tengo una curiosidad que en el debate cuando vi este tema de la eliminar la selección y la segregación mi pregunta es qué diferencia hay entre segregación y elección de entre iguales me explico si yo estoy con un grupo de referencia cualquiera que sea yo quiero que mis hijos sigan ese grupo de referencia y no sigan otro por ejemplo yo soy católico y yo quiero que esté entre católicos yo soy tolerante y quiero que esté entre tolerantes yo no quiero que esté entre personas que no cumplen esos requisitos ojo y no digo que sea mejor o peor yo digo que yo soy así yo quiero que a mi hijo así porque en el sistema de elección tienen que haber alumnos que no cumplen esos requisitos o al red que mi hijo vaya a lugares donde no cumple los requisitos que yo muchas gracias hola buenas tardes soy Isabel Soñi quería hacer una solicitud a todos del panel tomándome las palabras del subsecretario que decía que la política debiera ser evaluada por lo que fue formulada se planteó una ley una política que favorecía a la inclusión pero la inclusión definía como la misma ley lo dice en un artículo definía bajo distintas características que pueden tener o no los estudiantes una de esas características son las diferencias socioeconómicas pero hay otras diferencias la misma ley habla de discapacidad habla de ritmo y forma de aprendizaje habla de etnia de preferencias religiosas y una serie de otras cosas entonces la solicitud si bien es temprano aún para evaluar el aporte hacia la inclusión de esta política hay que esperar más tiempo también la pedía si se pudiera incorporar estas otras dimensiones estas otras características de los estudiantes en los estudios que se hacen para analizar el aporte de la política hacia la inclusión gracias perdón por el subsecretario Raúl no es que estemos atacando la política sino que muy creyente es que en esos cuatro años no más entonces por ejemplo yo dije muchas cosas antes de ser subsecretario en el caso por ejemplo de la gratuidad universitaria o la gratuidad de la educación superior efectivamente los mismos rectores hoy día están diciendo que requiere cambios etcétera pero también es cierto que está está estancada en el 60% la propia ley establece que ese incremento de la gratuidad va a pasar en un futuro más o menos incierto entonces cuando hay poco cuando hay poco tiempo para generar ciertas políticas nos pareció prudente aprovechando ya que en el caso del sistema de admisión escolar existían datos que permitían tomar algunas conclusiones y que hay un debate pendiente que quedó pendiente en la propia ley de hecho el tema de la admisión por mérito quedó pendiente cuando se discutió el propio ministro Nicolás Izaguirre de hecho después lo rescató en una columna el día que se aprobó dijo esta cuestión quedó pendiente va a haber que arreglarlo el tema de cómo este mecanismo de admisión favorece o no la existencia de establecimiento de alta exigencia académica entonces nos pareció que había se juntaban varias cosas primero una línea programática el programa de gobierno lo señala expresamente que era importante hacerle perfeccionamiento al sistema de admisión y por tanto decidimos dar ese impulso segundo ya habían datos suficientes que confirmaran lo que en el programa se había planteado y tercero bueno era legítimo dar esa discusión y eso no significa que los otros elementos de la política en lo que uno pueda estar sin desacuerdo no se estén trabajando hay también todo un trabajo de gestión que es complejo que pasa mucho que tiene que ver con la inclusión con la situación en la que quedaron los establecimientos particulares relacionados en el fondo el esfuerzo que nosotros quisiéramos hacer es en volver a recuperar la confianza en el sistema nosotros y yo en particular creo que parte importante de las políticas públicas que se diseñaron en el gobierno anterior se partieron de la base de la desconfianza y el resultado de esas políticas es muy coherente con desconfiar prácticamente de todos los actores del sistema y lo que nosotros queremos es recuperar la confianza en esos distintos actores del sistema y para eso hay una serie de modificaciones que hay que hacer lo de la CEP yo creo que es muy relevante lo que viene ahora creo que el cliente le va a dar más espacio le va a dar más autonomía a los establecimientos les va a reconocer un mayor espacio de libertad para que pueden llevar a cabo sus proyectos educativos se sustenta además en cambio de la propia inclusión yo creo que el hecho de que por ejemplo se haya terminado con el lucro en materia escolar permite generar cambios en el sistema que a lo mejor antes no habría sido posible hoy día es posible modificar las soluciones con la presidencial en parte porque ya no hay ya no hay lucro entonces hay todo un fantasma que está erradicado y por lo tanto no puede decir eso que más confiamos en que los colegios van a gastarse los recursos de la subvención donde efectivamente lo necesitan cuando hay toda una andamia institucional que está operando y por lo tanto en síntesis lo que estamos haciendo es en materia legislativa carotar debates que son políticamente más vistosos pero hay muchísimo de gestión que no tiene que ver con lo que pasa en el congreso que pone todo el foco en recuperar la confianza y en mejorar los aprendizajes y ahí va a estar fuerte el trabajo de esta semana bueno lo primero es que el sistema no restringe en nada el sistema de elección o sea uno tiene todas las alternativas que uno tenía antes de que el sistema existiera las sigue teniendo o sea básicamente uno puede postular a sus hijos a colegios que no están en la misma acumulando donde uno recibe que puede aplicar a distintos colegios o sea puede postular a colegios que tienen otras características el sistema exige o pide explícitamente que uno diga que está de acuerdo con el proyecto educativo del colegio en un momento en que uno dice quiero postular a mi hijo a este colegio entonces uno dice sí estoy de acuerdo con su proyecto educativo eso no ha cambiado entonces pero en unos proyectos o sea a ver lo que restringe la aparición posible de nuevos proyectos no es el sistema de postulación no es el sistema de admisión es la ley de inclusión exactamente entonces de alguna forma yo creo que hay que separar o sea no hay que estar en la culpa al sistema de todas las cosas que un juez que uno parezca que esté bien o temada digamos eso es lo primero entonces aquí no ha cambiado la posibilidad de dirección y básicamente entonces las alternativas siguen siendo más o menos las que existían antes probablemente van a aparecer con menos frecuencia nuevas alternativas en el futuro porque la ley establece que no tiene que demostrar que hay necesidad del colegio antes de poder crearlo pero no es por balsar eso no tenemos que expresar y saber nosotros tenemos información sobre por ejemplo los cubos pideos pero son poquitos primero y segundo no tenemos los datos de los postulantes a los cubos pideos entonces no podemos meternos todavía en ese análisis nos encantaría pero la información disponible hoy día no nos permite hacerlo primero quisiera contestarle al señor y puede hacer un comentario sobre algunas cosas que se dijeron lo voy a hacer brevemente al señor coincido con Andrés la ley de inclusión tiene una una nueva regla para abrir un nuevo colegio particular subvencionado que regula en algo lo que uno podría llamar la absoluta desregulación que existía antes con la apertura de nuevos colegios particulares subvencionados recuerde que fue en 2009 cuando se se incorporó esta idea de que no tenías que tener pena afectiva para abrir un colegio tenías que tener un pregrado básicamente eso antes era muy poca regulación ¿por qué digo esto? porque el SAE no tiene nada que ver con la oferta como yo decía en esa definición digamos la oferta disponible para elegir en materia de otras políticas ahora a la pregunta de por qué pasa que no hay proyectos etcétera bueno en verdad cuando uno mira comparadamente Chile está organizado organizado la oferta del sistema es colegio de una manera completamente desregulada o las municipalidades toman decisiones en base a los recursos que tienen o a los intereses que tienen de abrir colegio o de cerrarlo y el mundo particular solucionaba un mundo completamente atomizado que toma decisiones de apertura o cierre digamos con criterios completamente intereses digamos corporativos no hay ningún ordenamiento uno puede hacer una analogía los 80 las micros que teníamos eran de todos los colores distancia recorridos no estoy seguro pero precio una cosa así para mí el mundo particular subvencionado más o menos eso entonces nosotros escribimos algo que se llama elegir lo que hay lo que te toca tú eliges lo que te tocó a quién se lo cubre abrir un colegio eso es básicamente cómo está estructurada la oferta y podría decir un último punto que la heterogeneidad por lo tanto del mundo particular subvencionado es enorme decir particular subvencionado es decir nada en este momento es muy heterogéneo y lo hemos estudiado y esa heterogeneidad es compleja hay muy buenos proyectos educativos y sostenedores pero hay otros que están completamente precarizados en círculos digamos reproductivos de pobreza entonces es muy complejo y todo esto que acabo de decir el SAE no tiene nada que hacer y el segundo punto es lo que mencionaba bueno mucho sobre esto yo me quiero educar con iguales bueno mucho que decir de eso pero porque hay distintas posiciones en esto no hay una hay una discusión nosotros en Chile internacionalmente en distintas disciplinas y yo solo diría algo que es como un punto de vista liberal otorgarle a los hijos la oportunidad que florezcan y que vayan al sistema escolar y que conozcan otras concepciones del bien y concepciones de bien religiosa política étnica yo creo que es un principio liberal muy importante y que en la vida adulta decida a qué concepción del bien quiere adherir educarlo en la homogeneidad y en la decisión de los padres me parece una arbitrariedad en el sentido que es pura transmisión pero es una idea liberal con que algunos sistemas se organizan y cada uno tendrá ahí sus posiciones al menos es como yo lo veo y por último quería hacer un comentario general sobre esta idea de la política SAE y la segregación etc. primero decir que la segregación es un tema muy importante y ya es como algo que se ha discutido mucho en el país tiene un país muy segregado y los desafíos que tiene digamos la sociedad de pluralismo multiculturalismo inmigración etc. yo incluso mi idea es que hipopulismo requiere sociedades más integradas distintas heterogéneas y yo creo que dividir que por un lado está el aprendizaje por otro lado estas políticas de segregación y que aprender a vivir con otros distintos es imperativo para la sociedad del futuro entonces yo creo que la segregación es un tema muy importante ahora dicho eso el SAE puede no sé si voy a decir como una gota en un océano pero puede ser una gota en una piscina para ayudar a reducirla por todo lo que hemos dicho acá pero una gota en una piscina que además como decía la persona que se fue Loreto es barata ahora dicho eso también creo yo que la idea del SAE cuando se discute la ley una cuestión de la discusión política lo otro que uno ve como analista de política educativa y lo que uno ve es que esta ley también lo que buscaba era primero suprimir prácticas discriminatorias porque nosotros en múltiples estudios vemos cómo se discriminaba a niños de manera arbitraria por habilidades o condiciones que están más allá de su control entonces no es pensando en una posible desegregación es eliminar prácticas discriminatorias es un primer punto y yo creo que es muy es muy importante y segundo que las políticas educativas también van evolucionando en el tiempo son puzles se reinterpretan tienen un objetivo retóricos pero también esta política era consolidar un sistema de elección de escuela que es uno de los pilares como se estructura el sistema escolar chileno por lo tanto la elección de escuela que organiza la relación entre oferta y demanda gracias estaba incompleta incompleta porque las familias no tenían libertad genuina para elegir entonces ese es otro objetivo de digamos completar un diseño del sistema escolar que tiene Chile entonces yo diría esas dos cosas quizás complementar un poco y esto lo que decía Alejandro tema del valor de la no selección y la no discriminación per se como una anécdota que a mí en marzo el Ministerio de Educación peruano junto con el Banco Interamericano de Desarrollo me invitaron a hablar de la experiencia de implementación chilena sobre el sistema de misión porque ellos estaban a su vez pensando implementar un sistema parecido y esto en el marco de una política bueno finalmente me he cambiado entiendo que todavía están con la idea de implementarlo pero no sé si ha habido más pero en un marco de una política más transversal de poner fin a la corrupción entonces lo que se veía en Perú es que estas discriminaciones arbitrales que sucedían en ciertos lugares en la educación pública y que aquí ojo que no necesariamente bueno ahí no hay particular subvencionado pero siempre se tiende a pensar de que la desconfianza y se demoniza al sector particular subvencionado estas malas prácticas ocurren también en el sector público en el sector municipal por cierto ya entonces destacar eso que que fue bastante sorprendente como como se entiende esta idea de arbitrariedad discrecionalidad en la elección de los estudiantes como un tema de corrupción eso quiero agradecerles a los invitados a ustedes y no puedo dejar de decir que yo he defendido mucho este sistema pero lo defiendo porque es el mejor sistema porque privilegia las elecciones de la familia este sistema solamente se puede aplicar en un país donde existe libertad de elección y donde son las familias las que eligen y yo creo que ese es el gran beneficio y por eso a veces a uno le cuesta entender que la izquierda lo defiende y a veces la derecha no porque es un sistema pro mercado y pro elección pero muchas gracias y la página tiene muchísima información y es clave para la elección de la familia porque la información no te puede dar discusión sino que para que también las familias realmente puedan elegir sus colegios y en ese sentido la página está muy buena